Música ¿Cómo te va Manu? Exactamente, este estadio particularmente me encanta, es muy lindo, muy coqueto, maravilloso el escenario El estadio La Portada de La Serena que comúnmente tiene una buena cancha, un buen gramado, un buen terreno de juego Y no será condicionante para que el desarrollo no sea óptimo La que será arbitrado por Julio Bascuñán, secundado por Alejandro Morina, el señor Morina Alan Sandoval, el cuarto árbitro, Matías Kila Pito en la boca, Pito en la boca, comenzó, 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 comenzó a rodar la pelota y tiene el gramado Tac, tac, tiro libre, crema Envío de escara por la banda de la derecha, viene el remate, Piñeiro, gol ¡Gol! ¡Gol! Grítalo si eres hispano, grítalo si eres hispano, grítalo si eres hispano, está intratable el rojo de Santa Laura Tiro libre, acá viene el envío de cara Por sobre el horizontal, pero por favor Violento el zapatazo, balinazo de cara Violento el envío Acá está Yañez, línea de fondo, a correr Yañez, centro, que va Queda flotando la pelota dentro del área, viene el segundo, lo voy a cantar Queda flotando el referente, se lo perdió Víctor Méndez, se lo pierde Méndez, prácticamente debajo del arco No hay explicación, exijo una explicación para lo que hizo Víctor Méndez, querido Álvaro Chopey No sé si la encontrarás, Trova, porque fue una gran jugada de Unión Española por el sector izquierdo La armó Bastián Yañez, el centro, le quedó a un futbolista Acá va del cuero, el útil el esférico Está esperando ahora Chupete, vamos a ver qué va Ahí está Chupete, Chupete tras el pase de Valencia Chupete, epa, penal, 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 sobre Chupete Penal, señoras y señores Lo bajaron dentro del área Salió cascando Álvaro Chopey Fue penal, Valencia Concentración al máximo Valencia remató, tiro ¡Gol! 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 ¡Gol si eres Granate! ¡Gol si eres Papallero! ¡Gol si eres Papallero! ¡No hay caso! ¡No hay cómo detener el penalti! ¡Gol! ¡Diga golazo Hyundai! ¡Hay camiones y buses para todo y para todos! ¡Terminó! 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 ¡Terminó el primer tiempo! Terminaron los primeros 50 minutos de partido Señoras y señores ¡Goles de Rodrigo Piñeiro! ¡A los 13 minutos de este primer tiempo! ¡Son palabras mayores! Bueno y 90 minutos de fama ¡Claro! ¡Comienza el segundo tiempo en el estadio! ¡La fortada! ¡No hay tiempo para nada! ¡Viene el rojo ahora! ¡Está Piñeiro! ¡Estoy viendo el segundo! ¡Acá está Piñeiro! ¡Piñeiro! ¡Palo! ¡Palo señoras y señores! ¡Tremenda jugada de Piñeiro! ¡Pero creo que fue un poquito egoísta! Porque estaba Garate Pidiéndole el balón Le suplicaba Álvaro Chopay Sí, porque era dos contra uno El ataque del cuadro de Unión Española Por ese extremo, por ese mismo carril Una especie de ala tornante para Yañez Quiere sacar el centro El toque más atrás Para Víctor Méndez ¡El rebate! El portero da rebote Y está en dos tiempos En segunda instancia Sacaría López Que misil sacó Víctor Méndez Violento zapatazo Desde fuera del área Enotele En 15 del segundo tiempo Álvaro Sí, un gran remate Empate a uno Claro, en este partido Sector de la Sorda El envío que viene Acá está Piñeiro ¡Oh! La pifiaron La arena y el segundo Notable Zacarías Notable Zacarías López Le preguntaron ¿Y esa pelota? ¿Cómo la sacarías? Y López dijo Con una volada nomás Con un manotazo Álvaro Chopay Increíble la salvada de Zacarías López Fue Y arriba Viene otra vez el conjunto hispano Sector de la Sorda Viene unión Dentro del área Ya llega ¡Garate al Piñeiro! ¡Gol! ¡Gol! Grítalo si eres hispano Grítalo si eres hispano Grítalo si eres hispano Piñeiro Debajo del arco Para empujarla Acaso como en el primer tiempo Para meterla al techo de piolas Para celebrar En las bancas En las bancas Les preguntamos a Basay O por Basay Danilo Díaz ¿Qué dice Morgado En la banca de la Unión Española? Lo celebra con todo La hinchada De la Unión Española Y también la banca hispana Cuando se acababa el partido Cuando se extinguía el encuentro Hay abrazos Acá en la banca de la Unión Española Hay abrazos En el sector De las galerías hispanas Lo logra ganar La Unión Española Sobre el final Provoca el júbilo De César Bravo Y sus dirigidos Y también de la hinchada De la Unión Española Que queda como líder Del campeonato Terminó 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 Grita los seres hispanos La Unión Española Es líder Del torneo Llega A 20 puntos En solitario El conjunto rojo De Santa Laura Se abraza En la portada 20 puntos Para la Unión Española 17 Para Colocó